Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video del Dead by Daylight Y bueno, nos traigo partidita como killer Y esta vez con... Si, lo estoy viendo ahí Dante estás loco, o sea, si, si, ya lo soy Partida con la enfermera Esta partida salió así, totalmente sin querer O sea, yo no estaba buscando así una partida buenísima Era, bueno, ya habéis visto el escenario de la lobby Que era lo de Silent Hill cuando todavía estaba el cartelito de Silent Hill y tal Que había salido el nuevo killer, Piramid Feds, esas cositas, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, partida en Springwood Enfermera, la tengo con... Bueno, ya la estoy viendo ahí, la tengo con barbacoa Hijo de la Luz, que después me la cambié por otra perk Pero ahí la tengo Después me di cuenta de que yo he dicho Hostia, ¿me podría cambiar Hijo de la Luz por la... Por el Implacable? Sí, sí, porque es que me he dado cuenta que Implacable es la perk obligatoria de la enfermera, ¿no? Y bueno, ahí estáis viendo Noed, por si se llegan a torcer las cosas Y Devorador Que es una partida que el protagonista de la partida es el Devorador, básicamente Porque ha hecho acto de presencia, o sea, ha sido una cosa impresionante Sabes que últimamente uno que se pone... O sea, uno hace jugada de killer Y se pone maleficios en plan... La nona esta de cazadora Esta Kate estaba súper troll, ¿vale? O sea, esta Kate con el... Con el sombrerito rosa en la espalda Ya la vais a ver, que estaba súper troll La vais a ver en un momento en lo que estaba colgada ayer Y bueno, era... Yo no sé qué estaba haciendo O sea... Ahí, la verdad, yo no sé qué es lo que hizo, sinceramente O sea, se podría haber metido detrás de la cerca Y me podría haber hecho un poco el lío Porque... Hacerle el lío a este killer Es que yo no sé, tío O sea, es la cosa más fácil que he visto en mi vida O sea, es súper easy en los líos que le puedes hacer O sea, es una cosa increíble Pero bueno Eh... Nada, es eso que me gustaba Lo de... Lo de tal, en la red de sangre Cuando subías de nivel a un personaje Estaban los de las tartas ¿Os acordáis? Lo del... Lo del evento del cuarto aniversario, tal Que las tartas, esta naranjita Se daba puntos dobles a... A todos los jugadores, ¿vale? O sea, tanto a los supervivientes como al kilo El que la usase, la tarta Y les otorgaba puntos a todos O sea, que con lo cual era la hostia Y... Y es eso, más que nada Esta partida Fue nada más por usar la tarta O sea, yo dije Bueno, voy a usar la tarta Voy a dar unas cuantas hostias Esa hostia yo no sé Como no la da O sea, la voy a pasar Después a cámara lenta Y me acabo de llegar flipando La verdad O sea, ha sido... Ha sido increíble Sinceramente Bueno, esta única... Esta la Sherry Que era la única Que más o menos Sabía lo que hacía Porque los otros Madre mía O sea... Una que la pillé en un momento En un ataque Y o sea, ya os lo digo Que todo con esto Bueno, esta Sherry Prestigio 1 creo que era Porque solamente la chaquetita O sea, solamente la chaquetita ¿Viva? O sea, yo creo que sigue Hace desprestigio 1 O sea, no Las otras dos Reparando al lado O sea, es que es increíble O sea, así Por esas chorradas O sea, parece una tontería Pero por esas chorradas Hacer esas cosas Se pierde Se puede perder Toda una partida Ahí ha hecho Ha hecho un quiebre increíble La kate Mira eso Es que es increíble Es que es increíble O sea Madre mía Otra vez al suelo Venga Es que Dios mío Es que encima La kate era malísima De verdad O sea, viene a descolgármela En mi cara Y es que encima Es malísima O sea, no ha podido aguantar Nada O sea, es que es increíble Pues nada, chicos Es como aquí la partida Con la enfermera Ya digo, básicamente Mi objetivo Era gastar Todas las tartas Del cuarto universal Porque Porque la había subido De tal Que se ponen Así que intento O sea, no te digo Es eso O sea La estuve subiendo De nivel Ya la tengo a nivel 50 La enfermera Más que nada Para El accesorio Este rosa Para El logro este Que es una locura ¿Os acordáis? El logro este De De Interrumpir a alguien Haciéndole un agarre Justo en el último Teletransporte O sea Que tienen que ser Tres o más TPs O sea Dios No sé si lo habéis escuchado Pero la La he descubierto Básicamente Por los cuervos ¿Vale? O sea A saber cuánto rato Lleva y metida La Fengmin Que le han saltado Los cuervos de taquilla Y todo O sea Impresionante La verdad Pero bueno Ya se han curado Y todo Acojonante De verdad O sea Son cosas que te dejan flipar Ya tengo dos fichas Del devorador Las teniendo ahí A puntito ya De la tercera Y Y nada Esta partida A ver ha sido Gracias por devorador Y Noel Ha sido la partida La hostia Porque de no haber sido Por estos dos beneficios Imposibles Esa hostia La Sheryl Se estaba salvando De unas Que yo no sé Cómo se estaba salvando O sea Impresionante Sinceramente Pero bueno Un killer Que no suelo O sea No suelo jugar Casi nunca Pero bueno Ha salido Ha salido Una partida O sea Yo he dicho Bueno Esto lo tengo que grabar Porque Porque ha sido Una partida Buenísima Con la enfermera O sea Para una partida Que sale buena Con la enfermera Yo digo Hay que grabarla O sea Ya digo Aunque tú no seas youtuber Y estés jugando Con la enfermera Graba la partida Aunque sea Solo con el sonido De los juegos Aunque no quieras comentar nada Porque te de vergüenza O cualquier cosa Graba la partida Con la enfermera Si te ha salido De puta madre Grábala O sea De esto que has matado A tres o cuatro Grábala O sea Porque Madre mía Bueno Haciendo el ninja Con ese sombrero rosa Que yo no sé Donde me vas Con ese sombrero De verdad Impresionante Pero bueno Ya está La tercera ficha De devorador activada Ya puedo tombar De una hostia Con lo cual Ya voy más relax En la partida Ya digo Queda un motor Pero es que a mí Me la suda Porque tengo devorador activada Y tengo también novedos O sea Si me rompen devorador Yo sabrán Así que es eso Son dos maleficios Que vienen muy bien Con la enfermera Para asegurar Asegurar kills y tal La verdad que es la hostia Porque Es que yo no sé Yo no sé Si le quitaras Devorador y novedad A esta mujer Yo no sé Porque es que No ha nerviado tanto Que es que no hay Pobrecita Y en el online No se la pone nadie Y es comprensible Y bueno chicos Aquí están Las tres Yendo para el mismo lado Esa hostia Por dos centímetros más Le hubiera dado Pero no No le dio No tengo nada Chicos Vamos al próximo Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!